BMV XM Hola a todos, bienvenidos, esto es Kilómetro 77 y hoy os hemos traído al circuito para hacer la esquiva y el slalom este coche, el BMV XM es un coche un tanto especial porque forma parte de la gama M únicamente y no tiene un equivalente en la gama de BMW digamos convencional el tamaño como podéis ver es enorme, son más de 5 metros de largo, 2 metros de ancho y más de 1,70 de alto la batalla más de 3 metros y el peso también es exagerado, son casi 2.800 kilos esta versión en concreto es digamos la básica por decirlo de alguna manera porque tiene 653 caballos que vienen de un sistema híbrido enchufable, la batería tiene casi 30 kWh de capacidad bruta es decir más que muchos coches eléctricos y según BMW da para recorrer unos 81 kilómetros en modo eléctrico más cosas de este coche, tiene de serie llantas de 21 pulgadas aunque estas son de 23 con neumáticos Pirelli P0 275 delante, 315 detrás, tracción total, cambio automático, dirección en las ruedas traseras y estabilizadoras activas con semejantes características resulta difícil encontrar una alternativa directa al XM lo más parecido a la venta en España es el Range Rover Sport P550e un coche que igualmente tiene una carretería de tipo SUV, es muy grande y cuenta con un sistema híbrido enchufable sin embargo queda alejado del BMW tanto por potencia, son sólo 551 caballos como por prestaciones o precio que es mucho más bajo si dejamos de lado el sistema de impulsión y simplemente buscamos SUV de más de 5 metros y con más de 600 caballos algo que resulta muy sencillo de hacer con nuestro buscador, nos aparece alguna alternativa más hay un modelo eléctrico que incluso supera al XM en potencia, el Tesla Model X también hay un modelo micro híbrido con 612 caballos, el Mercedes AMG GLS 63 y por último uno que simplemente lleva un motor de gasolina sin ningún tipo de electrificación el Lamborghini Urus de 666 caballos queda claro por tanto que este BMW XM es un coche con un planteamiento un tanto especial y que tiene pocas alternativas a las que enfrentarse la combinación de una carrocería de tipo SUV de más de 5 metros de largo asociada a un sistema propulsor híbrido enchufable con más de 600 caballos es por ahora poco frecuente y ahora sí, hechas las presentaciones, vamos a ver qué tal hace en la esquiva y en la slalom Slalom en esta ocasión hicimos el ejercicio dos probadores de manera que tuvimos la oportunidad de comprobar si el estilo de conducción de cada uno tenía un efecto claro en los resultados obtenidos pero lo cierto es que las reacciones del coche fueron prácticamente idénticas en ambas pasadas y el tiempo muy parejo con sólo dos décimas de segundo diferencia al finalizar la prueba a pesar del peso del XM, casi 2.800 kilos la salida desde parado es tremendamente veloz algo a lo que sin duda ayuda a la instantaneidad de respuesta del motor eléctrico entre los conos se mueve de manera bastante fluida sin que los asistentes a la conducción tengan que intervenir de manera intensa y tanto el subviraje como el sobreviraje son muy reducidos en términos generales no podemos referirnos al XM como un coche muy ágil pero lo cierto es que en este ejercicio el desempeño es mucho mejor que el que su peso y tamaño pueden sugerir inicialmente un ejemplo claro es el tiempo final obtenido 22,9 segundos muy parejo al de modelos con un marcado carácter deportivo como el Audi RS3 Sportback o el Polestar 2 con paquete Performance menos potentes sí pero también más pequeños y ligeros esquiva en la primera de las pasadas que transcurrió a la velocidad que fijamos como objetivo 77 km por hora el resultado no fue bueno tras el segundo golpe de volante se produjo un ligero subviraje que nos impidió abordar con garantías el último tramo y por ello decidimos abortar el intento primera pasada con este BMW XM no ha sido buena he tirado un cono me ha parecido que los asistentes a la conducción el control de estabilidad concretamente no ha actuado mucho y me parece que nos va a costar un poquito porque es un coche pesado como os he comentado y le cuesta entrar entre los conos a pesar de que bueno pues es pesado pero tiene cierta agilidad pero me parece que nos va a costar vamos a probar otras velocidades a ver qué tal lo hace tras varias pasadas más en las que fuimos conociendo las reacciones del coche obtuvimos una válida a una velocidad solo un poco inferior 74 km por hora como en el primer intento las ayudas electrónicas no resultaron muy intrusivas y de hecho en el último tramo de cono se produjo un ligero sobreviraje que tuvimos que atajar con un pequeño contravolante nada llamativo no obstante ya que el deslizamiento de las ruedas se dio de manera suave y progresiva otros intentos a la misma velocidad o incluso un poco por encima fueron infructuosos en algunos casos por errores de cálculo por nuestra parte y en otros porque el deslizamiento de las ruedas era incompatible con un guiado preciso del coche con todo las reacciones de este no fueron muy distintas a las descritas para otras pasadas un balanceo de carrocería pequeño movimientos limpios y relativamente rápidos y una sensación de seguridad alta pues ya habéis visto los resultados he de reconocer que con respecto a la primera impresión que tuve tras hacer la primera pasada me equivoqué dije que me iba a costar más meterlo entre los conos pero lo cierto es que ha sido bastante fácil ha habido bastantes pasadas limpias tanto en la esquiva como en el slalom es un coche pesado como os dije al principio pero es verdad que al volante lo disimula bastante y se mueve bastante bien entre los conos es un coche relativamente ágil y bastante duro de suspensión las reacciones no han sido muy difíciles de controlar es verdad que en alguna ocasión ha habido un sobreviraje que no ha ido a más y la verdad es que los resultados han sido bastante buenos esperamos que os haya gustado y os vemos en el próximo vídeo pues ya habéis visto los resultados finalmente el XM lo ha hecho bien en estos ejercicios en circuito mejor de lo que esperábamos tras los primeros kilómetros al volante no obstante esto es solo uno de los contenidos que hemos preparado este coche si queréis saber más cosas y profundizar en detalles os recomendamos que os paséis por nuestra web km77.com en ella hemos escrito una amplísima prueba escrita que va acompañada de mediciones propias del interior y de prestaciones y de galerías de imágenes con fotos realizadas tanto en estudio como en carretera esperamos que os haya gustado nos vemos en el próximo vídeo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!